Un saludo a todos, yo soy Carl y hoy estamos con Heavy Rain y vamos a grabar el segundo capítulo. Ya sabemos que en el primero conocimos a Ethan y a su familia, a Grace que es su esposa y sus dos hijos, Jason y Sean. Con Jason hubo un percance, se nos escapó en un centro comercial, bueno a Ethan y nada, pues falleció. Entonces bueno parece ser que llevó al divorcio, parezca está ahí un poquito mal bueno, vamos a ir continuando ya con el hombre este. Y nada, ahí estamos a cargo de nuestro hijo Sean, que parece ser que el fin de semana le toca con Grace, que es la mujer. Y bueno, y además justo cuando acabó el episodio anterior, el nuestro última puerta a la izquierda para hablar con, ¿cómo se llamaba la señora esta? Lauren Winter o algo así. Bueno, vamos a llamar. Cuando acabó el episodio vimos que Ethan, como que... Lo siento, solo recibo a clientes con cita. Vale, vale, vale. Lo que estoy ahí... Vale, pues lo que os digo, aparecimos ahí como que habíamos perdido la noción del tiempo y aparecimos en un sitio desconocido con un... Por mí vale. Digamos que una figurita de origami de estas. Y bueno, estamos aquí con este hombre que parece ser que es un detective privado. Y vamos a hablar con esta chica que parece que se dedica a la vida leve. Madre mía, ¿cómo va la chica? Vale, vamos a... Deberías quitarte la ropa, no tenemos todo el día. En realidad no soy un cliente. Mierda, un poli. Debería haberlo sabido. ¿Qué quieres? ¿Un regalito? ¿Es eso? Hmm... Me llamo Scott Selby. Soy investigador... Scott Selby. Las familias de las víctimas del asesino del origami me han pedido que investigue. Solo he venido a hacerte unas preguntas sobre Johnny. Sobre Johnny. Ya le he dicho a la policía todo lo que sé, no tengo nada que añadir. Déjame en paz. Comprensivo. Lo entiendo, Loren. Sé por lo que estás pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente al encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando, señor Selby. Bueno, bueno, bueno. Insistir, convencer. El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos. Volverá a matar si no le arrestan. Mi Johnny está muerto, así que, ¿qué más da? ¿Cómo ver? Si no encontramos al asesino, habrá más madres que descubran el cuerpo de su hijo en un descampado. Vale, era obvio, pero Johnny es el hijo del asesino. ¿Qué más da? Ya no es tu problema, ¿cierto? A ver si le hemos conmovido y habla un poquito con nosotros. Y nos da alguna pista sobre el asesino. ¿Qué quieres saber? Que, por lo que sabemos hasta ahora, tiene toda la pinta de seriza. Más que nos pese. Vale, Johnny. Háblame de Johnny. ¿Qué tipo de niño era? Johnny era un chico muy bueno. A veces... Se peleaba con otros niños que me llamaban. ¿Qué sabes? A su manera creo que entendía lo que pasaba. ¿Aquí qué hay? A ver. Vale, desaparición, casa de Johnny, sospechoso. ¿Sospechaste de alguien tras su desaparición? Puede que se van los asociados. Conozco muchos personajes sospechosos en mi trabajo. Desde luego, al principio lo pensé. Pero no parecía tener sentido. No creo que ninguno de mis clientes pudiese hacer eso a mi Johnny. ¿Y los otros niños? ¿Esto qué es? Ah, para irnos. ¿Quieres uno? No, lo estoy dejando. Qué valiente. Vale. Está guay que aparezcamos y nos movemos. ¿Os dais cuenta? Está muy guay que aparezcamos las dos imágenes. Aquí nos ponía algo... A ver, desaparición... Sí. ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños del vecindario después del colegio. Estaba lloviendo a cántaros ese día. Nunca lo olvidaré. Sus amigos volvieron a casa sobre las cinco. Todos menos él. Casa de Johnny, policía, pistas. ¿Encontraron algo en el descampado? ¿Alguna pista o testigo? No. Dijeron que seguramente se habría escapado y que terminaría volviendo. Su cuerpo aparecía cinco días después con una figura de origami en las manos. Y una orquídea en el pecho. Y una orquídea. Vale. Vale. Pues levantamos. Vale. ¿Esto? Ah, vale. Para darle guayonito. Vale. Vale. Bueno, a ver si nos da alguna pesita más, ¿no? No me toques. Ay, la virgen. Mi hijo era lo más valioso que tenía. La única cosa buena de mi puñetera vida. Me lo arrebataron sin motivo. Vete. 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 Sal de aquí. Vale, vale. Nos vamos, nos vamos. Vale. Vale. No somos bienvenidos. Estamos burlando en temas muy dolorosos así que nos vamos. Más o menos nos ha explicado cositas... Quizá... Vale. A ver, a ver qué le podemos dejar aquí. ¿Bajar dinero? Si recuerdas algo El más mínimo detalle Llámame Scott Selby Pues nada Scott Nos vamos colega Ya está todo hecho ¿Qué pasa Scott? No se ha envenenado algo Ah vale Tiene asma Tiene asma El pobre Scott Está ahí Fastidiado Troy ¿Qué hace? Ya te he dicho Que no quiero volver a ver Lo siento A ver ¿Estaba deseando verte? ¿Eh? Vale Sabemos que A ver A ver A ver ¿A quién tiró la tele A saco de alta Aquí en esta planta ¿Qué quieres capullo? Bueno Bueno Que vengas arriba ¿Qué dices? No nada Patabón Patabón ¿Otra vez tú? A ver A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esto se pone complicado ¿Eh? Lo de Darle cuando te pide Cuadrado Círculo X Vale Ojo 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 Le estoy dando Le estoy dando No Le di a L1 Vale 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 Hacia abajo Vale Por favor Cuadrado A ver A ver ¿Qué quieres? Líquidalo ya Colega Venga Solo he fallado Uno Macho Puede ser tan larga No Y otra vez El R1 Es el que más me cuesta Parece Tío ¿De qué vas? Vale Bueno 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 Volveremos a vernos Capullo Bueno Por lo menos Le conseguimos vencer Con todo el asma Y con todo Ahí a tope ¿Estás bien? Mejor que él Supongo ¿Quién es? Un ex cliente Que cree que es mi dueño Se estaba poniendo violento Le dije que no quería volver Troy algo dijo No O solo dijo el nombre Deberías tener cuidado Seguramente volverá Lamento todo este lío Aquí hay que estar pendiente De todo Porque Sí Gracias Madre mía Scott Te hemos hecho unos zorros Amigo Vale Pulse y mantén pulsados Seguramente los botones Indicados Hasta que desaparezca ¿Y esto qué? ¿Va a estar aquí mucho rato? Ah, vale Bueno ¿Y este quién es? Martes 8 y 5 17,27 centímetros cúbicos Eso será La lluvia que cae ¿No? Por metro cuadrado Algo así No sé Igual tiene que ver Con otra cosa Pero bueno No sé Vale Parece que llegamos Como a la escena De un crimen O algo Están ya las noticias ahí Y vale Este debe ser el poli Vale Están ahí como Vale Vale Creo que el policía Tenía como era adicto Alguna sustancia Vale Mira, mira Ya tiene cara de Bueno Vamos a ver Con quién podemos interactuar Contigo puedo No Con los policías estos La zona está acordonada Señor Por favor Aléjese Ambiente Norman Jader FTI ¿Lleva algo que lo identifique Señor Jaden? Sí Sí, claro Vale Es como Que la voz de De la gente Se escucha muy bajito ¿No? Del ruido ambiental ¿No? Puede pasar Vale Lo Lo modifico Para el próximo Un poquito Lo vi llegar a temprano Está por alguna parte Gracias Qué amable Venga Ahí te quedas Artista Bueno Pues vamos a investigar Un poquito Esta zona Tenemos que buscar A ¿Quién dijo? ¿Veis? Es que te despistas Un momento ¿Qué hace? ¿Alguno? Mira qué fácil Agente 47023 Norman Jader Martes 4 de Norman Jader Sondas 814 Vale Norma Es este personaje R1 Que no le vi Porque soy un genio Vale R1 Vale Mirad Tenemos como Algo como de ADN Aquí Y esto tío Esto es rollo Matrix Ahí Un poquito No futurista Como Minority Report Que tenían ahí Como No está relacionado Con la investigación Vale Aquí podíamos ver Cámara Vamos a ponerlo grande Aquí Aquí pasa La escena del crimen Hay demasiada gente En la escena del crimen Dudo que quede alguna pista Si es que había alguna Así vamos a ir inspeccionándolo todo ¿No? Hay demasiada gente Aquí Una rueda Busco al teniente Carter Blake Vale ¿Dónde será aquel del fondo? Vale Vamos a ir de todas formas Por el camino Usando esto Mirad Vale Comentario Muestra sin interés Proviene de uno de los policías ¿Qué y eso? Vale Que me mojé los pies ¿No? Polen de orquídeas La concentración de polen Disminuye rápidamente Por la lluvia Pero aumenta en dirección Vale En la La tiendita esta Debe estar El niño Vamos a ver aquí ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué haces ahí? ¿Peniendo Blake? Soy un agente normal de ir En el EFBI Si pase por suficientemente Merejito que estaría Si lo que buscas es lluvia Cadáveres y autopistas Has venido al sitio adecuado Mike ¿Puedes decirle al campillo del tócer Que pare durante cinco minutos? No puedo pensar Enseguida teniente Si la verdad es que esto Está siendo un poquito molesto Porque escucha una voz muy baja Al lado del ruido También Entonces ¿Quién es Jayden? Bueno Quería ver el cadáver Entonces ¿Qué ocurre? Pero si Un tipo que estaba sacando A pear a su perro Encontró un cadáver Esta mañana alrededor de las seis No sabemos mucho más Por lo que nos dista Parece obra del asesino del órico Testigos ¿Hay testigos? Todavía ninguno Todo el vecindario del que se trata Me extrañaría que alguien hubiese visto ¿Sabemos algo del juez de instrucción? Está de camino, teniente Llevamos esperando una hora, joven Vale ¿Explicaciones? No temes que tus hombres destruyan Alguna pista No se encuentran pruebas Sentados en un espacio No tenemos costumbre De casotear lo que hay en el suelo Aunque no seamos elegidos Bueno, amigo Esto es un cachonde No quería decir eso Identidad ¿Has ido a identificar el cuerpo? No, todavía no Sabremos más a lo largo del día Tony No quiero ver a un solo periodista Revolviendo entre la mierda ¿Entendido? Sí, teniente Esta ruta que me está haciendo hacer ¿Es para algo? ¿Causa? ¿Hemos la causa? No hay marcas en el cuerpo Lo más probable es que muriese a ahogar ¿Qué vamos a los demás? La verdad es que sí Tiempo Irse Pistas ¿Sí, una pista? Mis hombres están peinando la escena del crimen Si el asesino dejó algún rastro Lo encontraremos Escucha, ahora estoy ocupado ¿Por qué no discutimos Tienes como un número de preguntas limitado ¿No tienes que...? ¿Te importa si he hecho un vistazo? Tú mismo Vale, como nos pasó con la chica Eh, Jader Ven a verme si descubres algo ¿Vale? Ahora estamos en el mismo equipo Vale, vamos a ver qué está pensando ¿Blade? Curioso personaje ese, ¿Blade? No parecía muy contento de verlo ¿Tren? Hay un guía de tren cerca del lugar donde se encontró el cadáver Igual que los otros casos Ah, vale Polen de Orquídea Algo que el asesino no pudo controlar ¿Podremos seguirlo hasta su origen? Vale Nos ponemos otra vez el rollo Matrix Esto ya lo hemos visto, creo, ¿no? Sí Sí Vale Vamos a ir a donde estábamos antes Que era viendo esto A ver si nos deja Así que está Ari, comentario La víctima está tumbada Bocantina Más insignos visibles de violencia R1 O sea que no lo mataron aquí O sea que no lo mataron Este por ejemplo Espero que me deje ver todas Que no sea como las conversaciones Está bueno Son pruebas Están ahí Y me queda este Ah, ok Loigami Ahí La figurita de De papiroflexia Bueno, esto de las gafas es muy bien Muy tope La víctima es Jeremy Esto Claro Ya es otro nivel Jeremy Bowles Jeremy Bowles Vale Y algo más Parece que nada más Pues nos vamos Vale De todas formas Mientras nos vamos Vamos a ir usando Esto Por si apareciese Alguna pistita más Y así Espero que las siguientes Partes Se escuche ya Normal Como hasta ahora No sé por qué En esta parte Se pide tan bajito A la gente Pero vamos a quitarnos Esto ¿No? Que somos ¿Ya no podemos Quitarnoslo? Muy bien Aquí Vale Un poco Hay que ir por ahí Con la vida Así Vale Bueno Puede que me deje Algo Algo importante Ahí En las pistas Pero bueno Voy a quedarme A bobear Todo el día Vale No Pensé que le voy a poner el cinto Vale Vamos a ir Es que Me da que me dejo algo Pero bueno Vamos a irnos Y Que sea Lo de Dios Quiero Bueno Bueno, pues luego que iremos a la comisaría Ahora Vale, este es Izan Vale, ¿qué veo ahí? Murciélago, insecto, mariposa Una mariposa Lobo, rata o zorro Un lobo La cabeza de un lobo Un cangrejo Un cangrejo Pues expongo lo que yo veo Sangre, muerte, sombra Me sugiere muerte, tío Muerte Madre mía Parece que Izan está en el psiquiatra Y nos está haciendo como una especie de test Terror Ansiedad Joder, estamos hechos polvo Vale, a ver Izan, a ver Tengo los resultados de tus escáneres Todo parece normal No hay daño físico debido al accidente Pero estoy preocupado por tu condición psicológica Sé que no es fácil Pero debes empezar de nuevo, Izan Deja eso ahí No eres responsable de lo ocurrido Colmillo Jason está muerto por mi culpa Joder Como se tortura el pavo, macho Frustrado, distante Es un chico muy solitario Muy introvertido Está muy unido Te mezclan mucho las opciones ahí Joder, está rápido Y tú, Izan ¿Qué sientes tú? Ansiedad, deprimido Ya no quiero vivir No tengo motivos para seguir Ni siquiera por tu hijo, Saun No pude salvar a Izan Saun no necesita a un padre como yo Autoflagelación total, eh ¿Hay algo más que quieras decirme, Izan? Vale Estos episodios que tenemos Pérdida de conciencia Esquizofrenia El X A veces pierdo El conocimiento Son momentos De los que no sé Lo que hago Bueno, vamos a fiarnos de este tiempo A ver si nos la varía Sufriste una conmoción masiva Y estuviste seis meses en coma La verdad es que No sabemos qué efecto Puede tener eso en el cerebro Vale, bueno Vamos sabiendo más datos De lo que pasó Cuando ocurrió Izan Has tenido suerte, Izan Casi nunca se sobrevive A un accidente tan traumático No me siento precisamente afortunado, doctor Hombre Uy, no me acabo de fiar de este tío Me cago en la leche ¿Por qué le dije Lo de la pérdida de conocimiento? Vale Vale, cuatro y diez Ponía, ¿no? Cuatro y diez Veinticinco Ambriento Colegio Problema ¿Ocurre la cosa? ¿Qué tal? No, no estoy bien Si nos deja poner a jugar Jugamos, eh Jugar Vamos a jugar ¿No vas a jugar con nosotros mismos? No me apetece No es nada A ver, a ver si tiene hambre. ¿Quieres comer algo? ¿Y el colegio? ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? La profesora me ha regañado por volver a llegar tarde. Me mandará a casa si vuelve a ir. Lo siento mucho. La próxima vez lo haremos bien. Como despertó, como Ethan despertó así en otro lado, pues ya el niño llegó tarde al colegio. Bueno, bueno, bueno. ¿Puedo probar yo? Vale. Vale. Ojo. Bueno, 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 que lo pillo. Por favor. Vamos, otra vez. Vale. Oh. Viene, 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 viene. Perfecto. ¿Quieres intentarlo? No podría hacerlo. Vamos a intentarlo juntos. Bueno, bueno, parece que... ...que Sean se está poniendo contentillo, ¿no? Ahora, lanza a la recta y un poco a la derecha. Vale. Le damos de arriba. Y R1. Lanza. A ver. Vale, 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 vale. ¡Buah, perfecto! Lo he conseguido, lo he conseguido, papá. Vale, 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 parece que Sean empieza a estar contentillo, lo cual nos alegra a todos. Vale, vale, mirad, mirad que contento está. Perfecto, perfecto. Por favor, qué dramón. Vale, ya guardó el Bomerang, con lo cual, alegre... A ver si me ocurre algo que hacer con él. Vale, vamos a buscar cosas para hacer con él por aquí. Balancín, venga. Hace siglos que no subo a Balancín. ¿Qué dices? Vale, vale, está contento, está contento. Me gusta. A ver. Por favor. Vale, nos montamos. A ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, nada, a tope. Bueno, y aparte, mirad, nos ponen como una especie de arcoiris saliendo... Especie, no, un arcoiris ahí al fondo. ¿Te das cuenta? Todo esto es psicológico. Como el niño está contento... Vale. Parece que se lo está pasando bien. Hacía mucho tiempo que no veía esa cosa. Vale, vale, vale. Mira, girador, vamos a hacerle. ¿Apetece subirte aquí? Seguro que puede empujarte tan rápido que saldrás disparado. Genial. Vale, vale, parece que le gusta la idea. Son las cuatro y cuarto. Vale, R1. R1. Vamos, papá. Lo más rápido que puedas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir a tope. Más rápido. Vamos yendo ahí. No puedo más. Me duele el dedo ya, macho. Venga, venga. Vamos, vamos. A tope. Bueno, el chaval parece que está contento. Y eso es lo que queríamos. Así que nada. No nos vamos a preocupar mucho. Que todo va bien. ¡Guau! Me da vueltas la cabeza. Es un entrenamiento genial para futuros astronautas. Vale, vale, vale. Parece que nos vino bien la sesión esa. En el psiquiatra. Actividad, tiempo. El tiempo está en tegrana. Pronto. Vale. Parece que va. Será mejor que nos veremos. Vale. Vete, veinte. No, 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 no te veas tú solo. Te aprendí la lección con tu hermano. Sabes, a veces me acuerdo de antes. De cuando Jason todavía estaba aquí. A veces me gustaría que todo pudiera ser. Sí, es que es un dramón este juego, tío. Yo también. ¿Por qué te ponen la música ahí? A ver, a ver. Vale, voy siguiéndolo porque no sé por dónde irnos. Vale, por ahí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Eh, papá? ¿Puedo dar una vuelta en el carrusel? ¿Puedo? ¡Claro! ¡Claro! Elige un caballo y móntate. Yo te voy sacando el ticket. Vale. Vamos a la caseta. Uno por ciento. Es un dolar. Ok. A ver. Vamos ahí. Por favor, qué contentito está. Bueno. Ya le entra otra pájara a Isaac. Madre mía. A ver dónde aparecemos ahora. Hostia, puta. ¿Me mató? No, pero un buen viaje me llevé, ¿no? Tía, no estaba atento, macho. Es que la otra vez que aparecimos no pasó nada. De haber pillado, ¿eh? Vale. Habrá que buscar a... Eso es. Vamos por... Vale, parece que es por ahí. Vale, estamos en el parque. ¿Qué hora es? ¿Todo tiempo pasó? Esto es bueno de saber. Vale, son las siete y cuartos. Aquí ya no hay nadie. Vale, o sea que unas tres horas. Vamos a ver a su cuarto. Nada, nada, nada. Está jodido esto. Vale, perdimos al crío. Esperemos que esté con su madre o algo, porque esto ya es un dramón. Que Izan ya estaba, que no vivía en sí mismo. Bueno, esto es lo que le faltaba ya a su cabeza. Vale. Y tiene... Una figura de origami ahí. Bueno, espero que no haya matado a su propio hijo. Por favor. Increíble todo, ¿eh? Has desbloqueado una nueva bonificación. Vale, volvemos a estar con el... Agente del FBI, que era Norman, ¿no? A ver, sí. Norman, ya hay. Vale. Vale, Norman, vas a tope. Vale, muy bien, pero avanza, ¿no? Esto debe ser carga, ¿no? Está cargando como el siguiente capítulo o algo. Martes. 8 menos 5. 33,68 centímetros cúbicos. Esto no es lo que está lloviendo. Esto es algo. Algo que se está llenando ahí. Vale. ¿Tarda mucho? ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto. Vale. Vale. A ver esto. Ah, las gafas. Madre mía, las gafas de pro. De figura. Vale, a ver qué hacemos. Bueno, bueno. ¿Qué es esto, tío? Por favor. Esto es una genialidad, ¿no? De invento. A ver. Ahí está. Lo están flipando, claro. Bueno, vamos a quitar esto ya. A ver si... Si podemos continuar. Buah, qué chulo, tío. Bueno, ahí estas gafas. Un montón. Vamos ahí con el guante ahí a tope. Nada, seguimos aquí poniendo posturitas. Haciéndonos como que tenemos ahí un poquito de prisa. Ja. Nada. Nada, hay que esperar sin más, ¿no? Vamos a esperar un poco, a ver. Ahí está. Vale. ¿Y este quién es? Me voy, Charlene. Miraré los informes más tarde. Cancela todas mis citas de esta tarde. Vale. Charlene. Y, capitán, el agente Norman Jayden del FBI está aquí. Capitán. ¿Y este cómo se llama? Jayden. Claro, te estábamos esperando. Tengo un poco de prisa. ¿Te importa acompañarme? Hablaremos por el camino. Sí, claro. Quería presentarme antes de empezar, pero tal vez sea mejor en otro momento. No, no, ahora está bien. Se lo tengo que ir a la rueda de prensa. Ahora vienen todos los días. Créeme, no siempre es fácil encontrar a... Pero ¿y estas vueltas que da esta gente, macho? ¿Has conocido ya al Teniente Blake? Sí, lo conocí esta mañana. Teniente Carter Blake, sí. Tienes los propios métodos, pero es un buen poli. Os llevaréis bien. ¿Sabes hacer el nudo de la corbata? Supongo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Que tengo que hacerte yo el nudo? Para serte franco, podría haber... Increíble. Pero la prensa nos acosa. Este caso del asesino del origami crece por un momento y empieza a preocupar a nivel nacional. Hay cientos de asesinos en este país, pero qué señor, este tío es exótico y deja flores y figuras de origami. Con algo así y la ayuda de la prensa, de pronto nos hemos convertido en el centro del universo. ¿Qué tengo que volver a empezar? He venido a detener a un asesino en serie. Con todo respeto, señor. Lo demás, no es asunto mío. Vale, la lié. No, claro que... Lo único que te pido es que avances y rápido. La prensa quiere un culpable y vamos a servírselo en bandeja de plata. Espero que seas mejor investigando que haciendo nudos. Qué cabrón, macho, pero... Ya no vamos. Sí. Vale. Nada. Vete a ver a Charlene. Te enseñará tu despacho. Echa un vistazo a la rueda de prensa si quieres. Te dará una idea del clima político que hay por aquí. Gracias, señor. Bienvenido al club, Jaden. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ver nuestro despacho o...? ¿Vamos a la rueda de prensa? Nada. El clima político a nosotros nos da igual. Nosotros vamos a nuestro despacho. Por aquí vamos a ver con Charlene, que está ahí al fondo. Y nos dará información de dónde... Por favor. A ver, Charlene. Bonito reloj. Oh, ese regalo que les damos a nuestros nuevos tenientes. Hemos comprado lo mismo todos los años desde hace 20 para cada promoción. Vale, el reloj de oro. Así no nos rompemos la cabeza y es la típica cosa que gusta. Puedes contribuir a nuestro fondo. Todavía faltan algunos dólares. Se nos regalan a los tenientes. Vale. Acepto. Felicita al ARRI. No voy a ser yo aquí... Así lo haré, señor. ...el chungo del grupo. Vale, mi despacho. Capitán Perry me dijo que me enseñarías mi despacho. Capitán Perry. Sí, por supuesto. Sígueme. Perry. Vale. Voy a liar con tanto nombre, eh. Estoy apuntándolos porque... Aparte como juego... ...un día a la semana, lo juego. Juego dos capítulos, haciendo juegos seguidos. Hoy no voy a poder, pero... ...normalmente sí, pues luego paso una semana. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es mi despacho? ¿Qué es esto? Aquí es donde me dijeron que te trajeran. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Si esto está hecho un desastre, macho. Mira ya. Es la araña. Increíble todo esto, ¿no? Bueno. Es hora de trabajar. Sí, claro. Vale. Nada, nada. Todo te va a pasar. Venga, fuera, fuera. Nada. Polvo todo. Qué sucio, tío. Esto no son formas. Vale. Cualquier decisión que tomamos, cualquier cosa que hacemos, salga bien o mal, afecta la historia, ¿vale? O sea que... Hasta lo del nudo y la corbata puede que nos haya... ...jodido. Pero bueno. Vale, vamos a poner las gafas. Paso 1. Cambiar de despacho. Vale. ¿Qué es esto? A ver, abrir. Ábrete. Joder. Está aquí meneando el mando, tío. Por favor, qué bonito todo esto, ¿no? Ah, vale. Es que, claro, nosotros trabajamos el stand ambiente en vez del despacho chungo este. Vale, vale. Me gusta. A ver. Vamos a ver. Un tipo de... Un tipo de pancillo. Vamos aquí bajo el mar. Mola ¿Vale? ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Un planeta? Como en Marte, ¿no? Buah, chupísimo Me gusta ¿Y nos queda este? ¿Esto no sé qué es? Puede ser como aire, ¿no? Parecen nubes Igual estamos como un cielo Vale, estamos como en las montañas Muy chulo Muy chulo, tío, mola Pues nada, vamos a Borrar todo, ¿no? Vale Pistas Por favor, esto es tecnología punta, ¿eh? Vaya, vaya Parece que hay algo nuevo A ver, analizar Haré comentario Huellas de ruedas en el lateral de la carretera Que hay detrás de la vía del tren Probablemente del asesino Vale, igual por las ruedas esas Huellas de un B, exacto Podemos saber qué coche es Por Por las ruedas del humano Las marcas Vale, ¿y ahora qué? Genial análisis No, esto nada No sé Bueno, nosotros ya hemos analizado Así que Pasamos a lo siguiente A ver si ya he analizado otra vez ¿Qué pasa? Probabilidad Vale Analizamos Vale Tan, 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 tan Esto sí Podemos saber dónde es Vale Y esto Vale Pues nada ¿Y esto? Geo análisis Este creo que no lo vi No, no hay datos Pues nada Ha jodido la cosa Vale Borrar todo Seleccionar Vale Todo esto ya está Borramos ¿Y qué más hay para ver? Eh, archivos Vale Bueno, bueno Es que esto es Es Dame Vale Dame Las víctimas Ocho víctimas En los últimos tres años Todos niños Entre nueve y trece años ¿En los últimos qué? Sin signos de violencia No, no escuché Lo del principio, tío Las víctimas desaparecen en lugares públicos Y a plena luz del día Nadie se da cuenta Los cuerpos aparecen De tres a cinco días después De tres a cinco días después Pero no vi desde hace cuantos años Para saber si puede ser Iza o no Vale Analizar Siempre hay una vía de tren Cerca del lugar En el que aparecen los cuerpos Y todas las víctimas Desaparecieron en otoño Vale Va a ser Análisis Madre mía Macho Y ponen fotos de niños de verdad Mal rollo, colega Vale Y ya está, ¿no? A ver Seleccionar Más de otro Abrimos Back Siempre el mismo ritual Una figura de origami en la mano Una orquídea en el pecho Las víctimas siempre llevan muertas Menos de seis horas al ser encontradas O sea que está con ellas varios días Antes de ser ahogadas Vale, vale Más de tres mil cientos de personas interrogadas Más de cien sospechosos interrogados Y ni una sola pista que seguir Madre mía Vale, pues analizar El asesino es blanco Edad entre los treinta y los cuarenta y cinco Vale, tenemos un perfil Palete Inteligente Tranquilo Y decidido Un tipo organizado Tiene coche Probablemente tenga trabajo Pero su trabajo le deja tiempo libre Madre mía Está describiendo a Izan, macho Geoanálisis Vale, normal Vale, la hay que probar, ¿no? Vale, pues parece que ya está todo, ¿no? Pues borramos Mapa Y cerrar ARI Pistas, archivos, entornos Para cambiar esto, ¿no? Las montañas Me gusta Madre mía Volvemos al cuchitril Mirad, es que las fotos son gente real ¿Ve? Vale, vale Estamos como Con el síndrome de abstinencia, parece Pasa que, bueno Estamos decolorando Estamos como más pálidos, ¿no? Necesito tomarlo Si no me voy a desmayar Eso es Sé que puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo Vámonos de aquí, tío Estás como una cabra Salir No, 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 no queremos tomar más droga Vamos a intentar superar esto En mitad de una investigación del común ¿Sabes? Vale, hay que buscar el baño Que está aquí a la izquierda Es ahí Ahí, ahí, ahí vamos Hombres Ponía, ¿no? Vale Vamos, vamos Un cuadrazo Vale Vale Vale, hay que disimular Para arriba Un cuadrado Y para arriba Joder, macho Ya se la lío otra vez Venga, agua, agua Estas cositas son los que hacen que luego Ya no se fienden de nosotros Y ya la investigación se vaya al traste Así que Vale, ahora cuanto podamos Uy, ahí se traspasaron Cuanto podamos ya cortamos Vale, ¿este quién es? No me acuerdo cuál es el cuarto personaje que había Hay un cuarto personaje Este es Ethan Vale, cuanto podamos vamos a cortar aquí el episodio Pero vamos a ver qué pasa con Ethan, ¿no? Vale Este es el Teniente Blake, señor Mars Vale, debimos venir a denunciar la disparición de Sean, ¿no? Fui al parque con mi hijo, Sean Jugamos juntos un rato Después quiso subirse en el carrosel Así que él lo subí en uno de los caballos Y cuando me di vueltas Sean la bien ¿A qué hora exactamente llegó al parque? Trate de recordar con exactitud, señor Mars Que eran cuatro y cuarto Cuatro y diez, ¿no? Deberían ser las Cuatro y cuarto Lo que más aproxima Cuatro y cuarto Sí, eso es Las cuatro y cuarto Lo recuerdo perfectamente porque miré el reloj al llegar al parque Creo que eran y diez cuando vi Ahí no me ponía sanción Llevaba una cazadora Así, blanquita, ¿veis, no? Una cazadora, ¿veis? Creo Y unos pantalones Marrones, negros, verdes Verdes, creo Pantalones verdes Pero un verde así amarronado Puedo desaparecer Sean sin que se diese cuenta ¿No estaba usted junto al carrusel? Eh... Quedar en banco No lo recuerda Voy a dar un paseo por el parque Solo durante unos minutos Vale, no le di a nada, ¿eh? Cuando ven el carrusel estaba parado Y... Vale, acabamos de quedar como unos irresponsables del copo Dice que llevó a su hijo al parque después del colegio No informó de su desaparición hasta los ocho y cuarto ¿Por qué tardó tanto en contactar con la policía? Eh... Buscar Lo busqué por todo el vecindario Joder, joder, joder Lo de la dificultad del... Lo de la dificultad del juego debe ser esto Que da menos tiempo para respuestas y para todo Eh... Sí Sean es... Un chico sensible Nuestra relación ha sido... Un poco difícil últimamente ¿Todo va bien en el colegio? ¿Algún problema entre usted y su esposa? Mi mujer y yo llevamos separados seis meses Pero Sean no se habría ido sin necesidad de su madre Muy bien Es todo por ahora Puede irse, señor Mars Seguiremos buscando a Sean por la noche Si tenemos más preguntas, le llamaremos ¿Cree que... Que el asesino del origami? Escucha Probablemente su hijo se haya escapado Y vuelva en un par de horas ¿Y si ha sido el asesino del origami? Entonces tenemos unos cuatro días para encontrarlo con Bill Que guay, amigo Es que igual somos nosotros el asesino, ¿sabes? Igual es Heath Va, increíble todo esto Vale, aquí tenemos a Grace Que es la mujer de Insan Vale, es que como le pase algo a Sean Isan se... vamos A no ser que... bueno ¿Qué ocurrió, Isan? Es toda una locura, macho ¿Cómo pudiste perder a Sean así? Nunca debiste dejar de vigilarlo Por amor de Dios La verdad es que las dos veces que se queda al cargo del crío Pues se quilla ¿Por qué te fuiste, Isan? ¿Por qué? ¿No fue bastante perder a Jason? Joder, joder Que duras palabras, colega Aparte de que estuvo en coma ahí seis meses El pobre hombre ¿De quién habla ahora? ¿De Jason o de Sean? Sean hasta desaparecido, macho Si no, la prioridad es el pequeñajo El otro murió hace dos años Joder Dramón No puedo decir más que eso Dramón Vale, pues bien Vamos a acabar otra vez con el hombre este Recuerda, analiza el movimiento lentamente con el joystick derecho Perfecto Vale, martes 9 y 52 35 con 41 centímetros cúbicos Es como si fuese sumando Algo que se está llenando de agua Para ahogar el siguiente niño O algo así, ¿vale? Vale, habría que abrir la puerta y tal Pero vamos a dejarlo aquí La verdad es que se está poniendo la historia Peliaguda Bastante interesante Y... Nada Espero que os esté gustando La verdad es que el primer episodio fue un poquito más lento Pero en este ya hemos descubierto un montón de cosas Aparte que ya se ha vuelto esto un poco de ciencia ficción Con las gafas Del colega Norman Y... Nada Espero que os esté gustando Si es así, dale un like Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!